Nadie esta mas alante que yo Nadie esta mas loco que yo Nadie esta mas alante que yo Nadie esta mas loco que yo Me trepo en la matada pasito de gigante Pero hay muchos mamberos que quieren tomarme plantes Porque en tarima yo brillo como diamante Pues yo vine de atras pero ahora estoy alante El que no tenga la bojilla que se quite Porque este loco si lo va a hacer coge pique El que revienta la bocina y lo twitte El que es alante papi no hay que diga Y el tipo con la paque en los bolsillos Es que tiene bling bling y tiene brillo Pero humilde papi sencillo El que a todo el mundo le pasa en la ratillo Pediendo chiva en una discoteca Tripeando en un risol y una jipela Pisando en lo ultimo del sol El que es alante Ruso Duluso Y esto es Johan el fuerte con Vamos violeta Alante, alante Duluso Con su record La compañia Mivisco La estelar Pero la envidia nunca se acaba Si tu progresas todo el mundo te tiene para El que critica y te tiene demagogia Ese es mi mito el primero que te copia Quieren vestir como tu, quieren brillar como tu Dicen que tu hayas pagado Pero le estoy dando luz Alante fue que nací Alante yo me crié Alante yo siempre estoy Alante yo seguiré Yo se que hay muchos que le pica y le molesta Pero pa bregar conmigo no tienen letra Solo son fecas Chamaquita teta Esto es pa que respeten puñetas El tipo cola pa que los bolsillos Es que tiene bling bling y tiene brillo Pero humilde papi sencillo Es que a todo el mundo le pase la ratillo Alante Alante Bebiendo chiva en una discoteca Alante Triptandome un risole y una jeepera Alante Pisando en los ultimos pedales Alante Alante El que talante es ruso Nadie esta mas delante que yo Nadie esta mas loco que yo Nadie esta mas delante que yo Nadie esta mas loco que yo Quieren vestir como tu, quieren brillar como tu Dicen que estoy apagado pero le estoy dando luz Alante fue que nací Alante yo me crié Alante yo siempre estoy Alante yo seguiré Yo se que hay muchos que les ves que les molesta Pero pa bregar conmigo no tienen letra Solo son fecas Chamaquita teta Esto es pa que respeten puñetas Y el tipo cola pa que los bolsillos Alante El que tiene bling bling y tiene brillo Alante Pistando en los ultimos pedales Adelante Alante 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 Tulsa Nadie esta mas delante que yo Nadie esta mas loco que yo Nadie esta mas delante que yo Nadie esta mas loco que yo Nadie está más delante que yo, nadie está más loco que yo, nadie está más delante que yo, nadie está más loco que yo, y esto es, adelante, adelante, me quite, Joan el Fuerte con el clan melorruso. ¡Dulosa!